Fashion Show hoy en Sol y Luna, que es el marco elegido, como tantas otras noches temáticas que hemos vivido aquí tan bonita, hoy le toca a la moda. Vamos a hablar con Isabel Domínguez, que nos va a definir que va a consistir esta cena temática y además, como cada mes, se presentan también los vinos del mes. Claro que sí, vamos a informarnos cuál soy y de dónde, de dónde vienen estas bodegas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Isabel. Hola, buenas tardes. Bueno, qué bien, hoy tenemos la moda, y es que nos encanta, que estará con la moda, a ver quién la presenta. Cuéntanos un poquito de lo que vamos a ver esta noche. Sí, esta noche vienen Las Pais, el armario de Las Pais, Mónica y Alicia, tienen un showroom en Puerto Banús y traen grandes marcas, Armani, Luebe y Salorán, después lo vais a ver, lo vais a grabar. Y traen unas modelos preciosas, así que esperamos pasar una velada fantástica. Además, presentamos los vinos del mes de mayo, en Sol y Luna. Tenemos un tinto, Rivera del Duero, 100% Arroyo, delicioso. Y un blanco, que ahora ya empieza a hacer calor, un Sabiñón Blanc 100% de rueda, que son de los mejores que hay en España. Así que, aquí os esperamos a que vengáis a probar nuestros vinos a lo largo del mes. Y hoy hay un menú muy exquisito, preparado por Daniel Cossack. ¿Qué consiste? Defínenoslo ya, por si luego no podemos hablar con el artista de la gastronomía. Vamos a ver qué consiste este menú. Sí, de entrada, hoy proponen unas vieiras gratinadas con chutney de mango. Y hay un salmón noruego, con hinojo, salsa de champán y de carne, tiene entrecó de ternera blanca, con vernes, salsa vernesa, sus patatas gratén y sus verduras frescas de estación. Así que, deleitaremos a los paladares de nuestros clientes hoy, con una buena cena y buenos vinos. Lo que intentamos siempre, que sean todos contentos. No sé en qué estáis pensando, pero si vayas a seguir el verano con este ritmo de hacer cosas temáticas, vais a continuar, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre hay que hacer algo diferente para que la gente se mueva un poquito y siempre llama mucho la atención. El 23 de mayo, es nuestro último gran evento de mayo, es Flamenco Show. Viene otra vez Grupo Presencia, que cada vez es más conocido y son súper profesionales, un cuadro flamenco fantástico. Y harán otra velada especial en Sol y Luna el 23 de mayo, viernes. Y en junio, para la feria, vamos a hacer algo, pero todavía lo tenemos que amasar bien antes de publicarlo. Pues estupendo, yo creo que vamos a dar paso ya mismo a ver ese gran desfile de la PAI. Y que, bueno, pues elegir modelito, ¿no, Isabel? Sí, 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 sí. Necesitamos vestidos, camisas, pantalones, bolsos. Estupendo, pues de verdad enhorabuena por lo bien que lo hacéis, todo el equipo de Sol y Luna, que realmente este es un escenario perfecto para cualquier evento, que nos encanta disfrutar de ello. Y las exposiciones de pintura, todo lo que se hace aquí está con mucho gusto, todo muy delicado. Y realmente es porque lo hacéis, con el alma y con el corazón. Así que de verdad una vez más a ver, Domínguez y a todo el equipo, enhorabuena. Gracias a vosotros y gracias a mi equipo, que sin ellos no sería posible. Gracias. 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 Bueno, vamos a hablar con el arma mate de todo este desfile, que es Mónica y Alicia. Alicia y Mónica, las dos por igual, porque empezamos con este proyecto hace años y, bueno, fijaros qué nivel hoy el desfile que acabamos de ver, que ha sido precioso y, sobre todo, primero, antes de nada, quiero dar una enhorabuena a las dos, a las Pai, a las Pai, a Alicia. Gracias. 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 Gracias, amores. Bueno, hemos visto desfiladas unas chicas guapísimas también, pero los vestidos, la ropa y los complementos, que también me he fijado en todo, eh, en las joyas, los bolsitos y en todo, tan bonito. Del proyecto de las Pai, cuando nace, vamos a hacer una recopilación para que se incorpore nuevo, que no sepa qué es esto de las Pai, eh, contadme, ¿qué va a empezar? Alicia o Mónica. Mira, lo de las Pai es de paisana, porque somos malagueñas, estamos en un sitio que hay muchos extranjeros, ¿vale? Entonces nosotros somos paisana, porque somos malagueñas. Y de ahí nació Paisana, 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 Pai, Pai, Pai. Y ahí quedó la Pai. Y ahí se quedó, ¿eh? Y ahí se quedó, ¿eh? Ahí se quedó la Pai, pero... ¿Será uno de las cantantes esta de la Pai y tal? Y a mí se ha venido como confusión, pero me ha quedado clarísimo que es la Pai. La Pai, y además te voy a decir una cosa, Elena, se va a escuchar mucho la Pai, acordarse de lo que estoy diciendo, esto no me acaba de empezar, pero ha empezado muy bien. Y además no es de ahora, nosotros nos lo estamos labrando desde hace mucho tiempo, poquito a poco, con todo el esfuerzo, pero sé que al final va a ser muy reconocido el nombre de las Pai. La verdad es que es un nombre que da mucho juego, o sea, que el nombre me parece muy bien, porque también puede ser de Pai de España, de la Pai de no sé qué, o sea, que puede ser... Española, sí. Que se le puede dar mucho juego a la palabra, ¿eh? Española, sí, a la muerte, hasta la muerte. Hablamos un poco del desfile, que me gustaría mucho que me comentara ahí lo que hemos visto, desfilar, la ropa que ha lucido tanto de largo como de coste, la chica la ha lucido genial, transparencia, hemos visto un poquito de todo en este pupurrí, contadme un poquito, empezar... Porque es un armario, es un armario, es un armario tú que encuentras, encuentras de todo, encuentras para el día, para la noche, para ir a la playa, para todo lo que quiera, comunión, bodas, para todo, es un armario, y como armario pues entra todo. Y aparte, aparte del desfile, bueno, siempre lo orientamos un poco, hacemos un poco de fusión, hemos vendido un poco vintage, hemos empezado, como has visto, hemos empezado un poco veraniego, un poco caftanos de Ibiza, que nos gusta tanto, encima la época que empieza ahora, y luego hemos pasado un poco ya de cóctel y de noche. Pero ya digo, un poco todo, un poco todo relacionado con primeras marcas, como Gucci, Chanel, Christian Dior, de segunda mano, pero primeras marcas, y en muy buen estado, y luego la fusión de nuestros diseños. O sea, que yo creo que el desfile está muy caracterizado en lo que somos las PAI. Así que, espero que vengáis al próximo. No sé si se puede hablar, o sea, de marca, de firma, porque hemos visto cosas muy elegantes, que podemos decir, bueno, esto parece de firma, esto parece de marca conocida. ¿Realmente sí podemos mencionar que son ropa por supuesto? Hay algunas de marca, de segunda mano, pero primeras marcas, como hemos visto, de ropa de fiesta, y también hay diseños exclusivos, donde no vas a ver dos iguales. O sea, hay un desfile, o sea, hay una ropa, un vestido que no lo vas a ver dos veces, porque son exclusivos y por encargo. No sé si habéis pensado, ya que lleváis esta trayectoria, que os va muy bien y seguís ahí en el candelero, si habéis pensado hacer como concurso de Miss PAI. No sé, nos acabas de dar una buena idea. ¿Posiblemente? Posiblemente, posiblemente saquemos ahí un concurso de Miss Armario. Miss PAI, Miss PAI. PAI Marbella, Miss PAI Marbella, o Costa del Sol. Y tú serás la presentadora o la embajadora, o la embajadora. Alguna intervención, por muy pequeña que sea, sabéis que contáis conmigo. Siempre, además, siempre. Tú sabes que tú, con nosotras, a todas partes. De las pocas personas que hay que apoyan por la firma de Marbella, que apoyan por las cosas de Marbella, y por la gente emprendedora. Que son mis amigas, Monika y Alicia. Mis niñas. Enhorabuena, de verdad. Felicidades. Un besazo aquí a las artífices de todo esto. Que son mujeres muy valientes, muy trabajadoras, con su familia. Y no sabéis... Bueno, me voy a poner a contar las vidas que tienen detrás de todo esto. Pero bueno, si os puedo contar, realmente no lo iba a ir a creer. Así que realmente que son mujeres, luchadoras, emprendedoras, con familia, trabajo fijo. Y además todo esto, o sea que casi nada, ¿eh? Mujeres al poder, ¿no? Mujeres al poder. Mujeres al poder total. Ahí vamos, ahí vamos. Con hijos y todo por delante. Muchas gracias. Enhorabuena. A ti, a ti siempre. Gracias.